La Kilo se mueve muy lenta, la Kilo literalmente tiene la peor movilidad del juego, la Kilo no es muy buena al apuntar, quiero decirles de que tal vez no sea el arma, tal vez sea tu clase la cual está cagando tu modo de juego, así que nada, vamos a comenzar con este video. La Kilo De momento tengo que decirles de que pasé exactamente 3 días investigando cual serían los mejores accesorios para ustedes para que puedan tener una mejor arma de lo que sería la Kilo 141 y puedas usarla para llegar a leyenda o literalmente impresionar a tus amigos, así que nada, vamos a comenzar una vez más y quiero decirte todo lo que he aprendido en estos 3 días y cada accesorio. Tendría que describirles a la Kilo, les quiero decirte que tiene ventajas y desventajas, sus ventajas son que el daño es uno de los mejores que he visto o por así si lo me da la satisfacción como de que mata muy rápido ¿vale? A lo que nos hacemos referencia es al Time to Kill y pues por otra parte sus desventajas, pues esto es lo más obvio que quiero decirles, es de que básicamente no es muy buena a largas distancias, su precisión es una creo de las peores, la dispersión de balas. Y el otro tema es de que de por sí el arma se siente un poco pesada en su estado base sin que la mejore sin nada, así que es en lo que me voy a centrar en mejorarla. Así que chicos, una vez más, quédate en este video, si no le han dejado un buen me gusta déjenle porque me gustaría seguirles trayendo más clases de armas y también, no sé, voy a hacer alguna referencia en el título para que sea una serie propia del canal. Y bueno, vamos a usar cuatro años ya jugando este juego y también conocimientos de ingeniería industrial, sí, tengo por así decirlo casi ya el título de todo eso. Pero bien, vamos a ver ahora sí lo primero que tengo que mostrarles y es lo siguiente, ¿cuál es el problema de esta arma que estás viendo aquí? El problema de esta arma, una vez más te quiero decir de que es la precisión del arma y la movilidad, así que chicos, a las personitas que quieran ponerle monolítico les voy a dar otra clase después, pero primero vamos a enfrascarnos en la clase que te voy a mostrar a continuación, ¿vale? Y es de que esta clase que te estoy mostrando lleva el tirador OWC, exactamente lleva el 5 lata, bueno, lo siguiente que sería el arcer táctico para apuntar más rápido, lleva un cargador de exactamente el B, que si no estoy mal es el más ampliado a diferencia del otro que solo tiene 10 balas, pues este tiene un poquito más, lo que te quitaría es 4 de movilidad. Y por último, tiene este adhesivo de empuñadura granulado para todos ustedes, para que la dispersión de balas no sea lo que es en esta arma. Exactamente así te quedarían las estadísticas y si me dices Dimitri, pero la movilidad aún así se quita un poco, mi amigo, te quiero decir una vez más de que casi no hemos tocado la movilidad más que un solo punto. Y es de que si te das cuenta exactamente, son los 4 puntos negativos que te quita el cargador, porque si, esta arma, cualquier accesorio que le pongas que no sean los que te estoy mostrando, le quitan automáticamente muchísima movilidad. Ya sean los demás cargadores, ponerle monolítico, cualquier cosa te va a quitar movilidad y muchísimo. Y la otra clase, lo único que es la variación es quitarle el cargador, así como lo escuchas, y ponerle monolítico si eres una de esas personas que es fan de Soki, ¿vale? Así que nada, de momento esa sería la segunda clase y para mí la primera clase que sí o sí debes llevar es esta que estás viendo a continuación. Que sí que te puede descubrir el enemigo, pero una vez más mi amigo es creo una de las mejores. Las primeras balas de una kilo nunca fallan, y es de que las primeras 4 a 5 balas dan muy bien y el retroceso es muy bajo. Pero bien, lleno a partir de la quinta bala, pues ya vamos viendo de que tiene muchísima diferencia, o por así decirlo, ya es como que se va para arriba o empieza a distorsionarse las balas. Y bien, muchas personas confunden que llevar bastantes balas, 100 balas, pues te va a dar una mejor, no sé, ventaja contra los otros jugadores. Pero la verdad es de que si se te acerca algún enemigo, pues cagaste mi amigo. Y también otro problema de llevar muchísimas balas es de que literalmente no te asegura de que vas a matar a alguien a distancia con 100 balas. Que sí que puedes dispararle todas las mil balas que traigas, pero si tu arma no es estable, pues simplemente no vas a hacerle nada a alguien que estés a distancia. Incluso con esta arma te voy a mostrar que a distancia también es muy buena. Y ya te digo yo de que si con 30 balas yo he logrado hacerme 3 kills seguidas, y eso que yo me considero que no soy uno de los mejores jugadores actualmente. Pues, hey, con 50 balas, que es la mitad de 100, y que te va muy muy bien el arma sin quitarte tanta movilidad, yo creo que es perfecta para ti, ¿vale? Así que, mis amigos, esta clase una vez más no es para gente competitiva top global, a lo que me refiero top 100, pero sí que es para todo el público que pueda estar viendo. E incluso para personitas que también, pues, quieren llegar al top 5 mil, top 10 mil, o quieren llegar a leyenda la primera semana que les va a funcionar. Y pueden hacer variantes de su propia kilo con esta kilo que les estoy mostrando a continuación. Así que, quiero ver esas kilos aquí abajito en los comentarios. No sé, tal vez alguna recomendación que tú incluso puedas dar a este video. Último dato que debo darles a todos ustedes, chicos, es de que la kilo tiene una de las peores miras base. Así como lo estás escuchando, literalmente es un asco de mira. Según mi al parecer, la mítica tiene una de las más limpias, honestamente, pero seguramente tal vez no tengas la mítica. Prueba variantes de la kilo que tengan una mira un poquito más limpia, aunque ya te digo que no he visto ninguna de las kilos que tenga una mira limpia. Así que, ya está, si tienes una bonita clase o una bonita arma, intenta darle una oportunidad a la kilo que yo siento que es una de las mejores armas actualmente en Call of Duty Mobile. O si no es de que top 5 o top 3 armas que me gustan en Call of Duty Mobile. Bueno, por último, quiero decirles de que le doy una calificación de exactamente 9 puntos, bueno, un 9 cerrado de 10 puntos a esta arma. En serio, porque es una de las mejores armas que he probado hasta el momento. Así que, nada, de momento quiero decirte de que si a ti también te gusta la kilo, pues dale una pequeña oportunidad, así como lo estás viendo. Para todas esas personas que le quieran poner mira, igualmente el cargador siento que es algo que puedes cambiarle, que con 30 balas vas muy, pero muy de sobra. Así que, nada, chicos, de momento quiero dejar esto hasta ahí. Y también quiero dejar un mensaje para finalizar este video. Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado estos últimos días. También quiero decirles de que crear este tipo de contenido se me ha vuelto un poquito, no complicado, sino como que quiero iniciar metiendo más y más edición y hacer un producto mejor para ustedes cada día. Pero esto lo podría hacer gracias a que dejes un buen me gusta o simplemente un comentario, ya que sabría que te gusta esta clase de videos. Así que, de momento, yo ahora sí me estaría despidiendo y los estaría viendo hasta la próxima. Chao, chao. Cuídate y espero que te gusten los nuevos videos que estoy a punto de traer, todos estos para que puedas ver si es que te gustan o no. Y también para finalizar este video es de que en esta partida me hice 40 kills en literalmente un arranque. Así que yo creo que esta kilo puede venirte muy bien para ti. Con mucho cariño, soy Dimitri y los veo hasta la próxima. Chao, chao. Cuídate.